Buenas a todos, soy Besa chicos y bienvenidos a un juego random el cast Acá estamos en un juego .exe que hace un montón, que no hacía uno de estos Y me habéis pasado uno que se llama Ukapik, algo así como Pikachu, al revés Seguramente el título ponga Pikachu.exe Y la verdad es que estos .exe están muy chulos y ya sabéis que si tenéis cualquiera que queréis que juegue Me lo podéis enviar por mensaje privado a Youtube o al correo que tenéis en la descripción Y sin más, voy a abrir el juego porque es como muy extraño, aparece como una Game Boy de repente Que es lo único que he podido ver, ahí está, se está cargando la Game Boy Y aparecemos ya en el mundo de Pokémon, que está el sueño también fuertísimo, por dios ¿Qué es esto? Bueno, estamos aquí con... Madre mía, si es que es el de la maldita Game Boy Bueno, se ha de decir, es el de la Game Boy Color justamente porque yo lo jugué en la Poké Donde se veía en blanco y negro Bueno, vamos con el personaje por aquí, ¿qué foca lleva esto? Vamos a los botones, tampoco es que me lo conozca mucho Básicamente porque no sé cómo va Vamos a ver, estoy en la hierbecita Un matchup, ¿no? Sí Un will matchup apare... Bueno, muy bien, un matchup aparecido ¿Y ahora qué hago? Go, Uka Pig Mira, ahí está el Pikachu ¿What? ¿Qué cojones es esto, por dios? Uy No, tío, no, 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 no No, que el Pikachu, el Pikachu está muy loco Un Battlefield, ¿quero? Un Battlefield Muy bien, vamos, Uka Pig Madre mía, es que en coño ha creado este tipo de... No, 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 no La música está realmente fuerte, fuerte, fuerte Vale, vale, vale Ya, 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 ya Va a ser... Mira cómo no es que leen ¿Pero qué cojones es esto, por dios? Hijo de puta Lo sabía que me iba a comer un skimmer, por dios Bueno, estamos con el personaje este de nuevo ¡Por dios! Me ha reventado Yo creo que se ha escuchado de mis auriculares Hacia el micro y todo Vamos, vamos a bajar Porque he visto una cosa caer hacia abajo De repente Mira, mira, aquí indica como una flechita Sí, sí, yo continúo bajando ¿Qué coño? Encima se está como medio desplazando esto Por favor, otro skimmer, no Y tan fuerte, ¿no? Que ahora mismo no hay nada de sonido Y cuando no ponen nada de sonido Es porque te quieren meter de repente Uno de estos sustos, vale No te puedes mover Así sí, vamos a bajar entre las dos Madre mía Hacía tiempo que no me comía un skimmer De tal calibre Otro no, por favor Otro no, otro no Que es que tengo los audios a tope Los tengo a tope, sí Vale, encima va seleccionando caminos Y según el camino que seleccione Se ve que te mueres No, no, pero otro skimmer no aguanto, ¿eh? Me quito un casco Es que no puedo O sea, me revienta Lo tengo a tope Y me revienta los tímpanos Por Dios, es que está ¡Pfff! ¡Qué hijo de puta, tío! ¡Ya, basta! Ya sé que me muero Pero basta O sea, ¿qué pasa? Tengo que seguir de cara Me quedo mirando hacia abajo Después de comerme el susto Vale, muy bien, he muerto ¿Qué te lo tienes ahora, hijo de la gran... ¡Bitch! Voy a bajar con él directo, ¿eh? Voy a bajar con él directo ¿Qué Pikachu de los cojones? ¿A dónde va, tío? ¿Pero qué cojones es esto? O sea, ¿cómo puede ser? No, no, no Me he metido antes por ese Pues ahora me voy por este de aquí Vale, acabamos de coger Otro camino diferente Que yo creo que nos vamos a comer Otro skimmer Increíble Es que estos juegos Son la locura de la vida ¡Basta, Pikachu de los huecos! ¿Qué tengo que hacer? Es que no lo entiendo Ya sé que he muerto ¿Otra vez he muerto? Sí, encima parece el Pikachu así Como con cara de querer matarnos No, tío Ah, vale, ahora cae hacia abajo Vamos a seguirle, vamos a seguirle Que creo que ahora no hay camino Vale, estupendo, estupendo, estupendo Parece que nos pasamos algo, ¿eh? No, tío, pero si se ha tirado por aquí, tío No vamos a comer otro skimmer épico, ¿eh? ¿Y no puedo volver? ¿Puedo volver? Ah, mira, no me deja volver Hace el sonidito como que no Ah, pero parece que hay como más caminos Igualmente voy a bajar de nuevo O sea que me voy a comer otro skimmer Menos mal, me he quitado la película y todo, chicos Porque es que me ha reventado la oreja uno, ¿eh? Vale, baja, a ver, baja, baja Es horrible, por Dios Este maldito juego No puedo hacer nada Simplemente consiste en comerte skimmer mientras que bajas Ya sé que he muerto ¿Y cómo puedo no morir? ¡Avísame! ¿Cómo puedo no morir? Voy a pasar de él, ¿eh? Le van a dar por el culo al Pikachu Porque es que encima va loco Mira, se va, tío Pues yo me voy por aquí a la derecha Pues mira, aquí no me deja Pues voy a bajar por este Es otro camino que vamos a coger Se ve que el camino que cojas te mata Estoy bajando por uno que no tiene sentido Mira, mira, por aquí, por aquí, por aquí Parece que por aquí es un camino correcto Se ve que tienes que elegir el camino que toca Ya hemos cogido el del medio de la izquierda Podríamos hacerlo con un poco más de ideas Lo que pasa es que yo voy loco Mira como otro skimmer Lo estoy viendo porque esto no tiene pinta de ser el camino O sí Baja, 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 baja Vamos, vamos, vamos No, otro skimmer, no, otro skimmer, no, por favor Vale Voy a hacer, os lo juro con Con lógica el juego Si hemos ido a la derecha y hemos palmado Hemos bajado al centro, hemos palmado Solo nos queda un camino No, Pikachu, vete a tomar por culo Vamos a ver Si bajo, ya no me deja elegir camino, ¿no? ¿Verdad que es eso? Mira Hemos cogido este de aquí antes Vale Este de aquí a la derecha creo que también El que baja seguido también Y nos falta el último de aquí a la izquierda Yo creo que este tiene que ser el maldito camino correcto Para que Pikachu no nos mate Porque es que nos está metiendo unos skimmers increíbles O sea, el primero ha sido mortal Yo no me lo esperaba absolutamente para nada Y me he comido algo No llego a tener estos cascos Si yo creo que los estampo Bueno, les baja tranquilamente No me digas que mueres No me digas que mueres Por Dios No me digas que No me digas que mueres No, 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 no Creo que es este el camino Creo que es este el camino Sí Me voy a poner el casco de nuevo Aunque creo que me voy a comer unos skimmers Vale What the fuck is that shit? Me trae un montón de recuerdos Lo que es el personaje que han utilizado Que es el cuando yo juego a la Game Boy Que yo diría que es el juego que más horas le he echado En una portátil Al Pokémon azul Por Dios Que viciana me pegue a ese maldito juego Y me acuerdo que no tenía el juego original Lo tenía metido dentro del típico cartucho Donde hay 20 juegos más Pero yo tenía el Pokémon azul Vale, ahí está Pikachu Pikachu, por favor Quiéneme Pikachu Continuará Pikachu, más eso Así que bueno, sin más chicos Espero que os haya gustado Sabéis que dejando vuestros fucolais Me dais muchísimo Y que tenéis seguramente el link en la descripción Si no se llama Ucapica O sea, Pikachu Qué hijo de puta Qué hijo de puta Qué hijo de puta Ahora sí, eh Ahora sí, hijo de puta ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? O sea, me has creado Una imagen, ¿no? ¿Cabrón? Y me dice Que es Ukakip Ukakip Algo así Una cosa muy rara Que nos vemos Un abrazo muy grande Y hasta la siguiente Fucol Música Gracias por ver el video.